Sin la presencia del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, Morena votó y aprobó en la Cámara de Senadores. La minuta enviada por la Cámara de Diputados referente a la creación de la Guardia Nacional, por lo que este martes se dará la primera lectura y el jueves subirá al Pleno para su votación. En la Comisión es unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda, los partidos de oposición pidieron al presidente de la Comisión Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, un receso o en su caso, se decretara sesión permanente, pero la propuesta fue rechazada en votación por lo que senadores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y un independiente, abandonaron la sesión y sólo se quedaron integrantes de Morena y el Partido del Trabajo. Política gobernadores priistas cierran filas sobre la Guardia Nacional el senador del PAN, Damián Cepeda, sostuvo que esta es una muy mala señal de parte de Morena, de repente circulan un dictamen y presionan, sólo se pedía un receso para generar consenso y Morena está queriendo imponer su visión militar. Por su parte el senador, sin partido, Emilio Álvarez y Caza, dijo que Morena no tiene los votos suficientes, y por un lado dicen que quiere negociar y por el otro lado se niega a los consensos, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política. Dijo que ese no era el dictamen que se iba a votar, entonces ¿para qué lo votamos? Están mandando el mensaje de militarización es un retroceso, para que lesionan y maltratan, no es ese si ya contaron sus votos no les da en contraparte el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio sostuvo que en todos los parlamentos del mundo hay mayorías y minorías, si ellos se acostumbraron a las mayorías por muchos años y nunca pensaron en condiciones de minoría el dictamen. Ha sido aprobado si tienen propuestas tienen hasta el miércoles y el jueves donde se dará la votación ellos ya venían preparados para retirarse ellos ya tenían su acuerdo de irse es lamentable porque debieron quedarse al debate esta es una comisión no es un club. Mientras que Dante Delgado dijo que a Morena le alcanza para ser mayoría, si se trata aprobar apruebenlo a ustedes y nos ayuda a nosotros a estar avanzando, pero en el pleno sería rechazado, lo mismo dijo el senador Miguel Ángel Mancera, al recalcar que hay un ánimo en el PRD para construir los acuerdos. Hemos escuchado voces del propio partido mayoritario de coincidencias que se están construyendo y que no están en el dictamen. Proponer quedarnos en una sesión permanente y de alcanzar esos consensos podríamos dar un paso positivo lo que nos anima para salir con este proyecto. Gracias por ver el video.